Y siguen las llamadas falsas aquí en el Estado de Morelos a las autoridades que acuden a los servicios de emergencia, particularmente a los números 911 y 089. Ya las autoridades han insistido una y otra vez que por favor no hagan llamadas falsas. Un altísimo porcentaje de estas llamadas a estos servicios de emergencia no tienen nada, son absolutamente falsos. Por eso nuevamente la Coordinación Estatal de Protección Civil, Morelos, informó que estas líneas telefónicas son solamente para servicios de emergencia. Se han recibido reportes de amenaza de bomba, lo que moviliza elementos de la policía, protección civil, bomberos, ambulancias y hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y también otras unidades de emergencia. Incluso hay otras dependencias, otros municipios que participan para la atención de esta supuesta emergencia y no más resulta que siempre no. Bueno, pues autoridades estatales solicitan a la población evitar este tipo de llamadas porque además pueden constituir un delito. De acuerdo con el reglamento de la Comisión Estatal Segura Pública, se podría imponer una sanción de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien de forma dolosa realice bromas, insultos, amenazas o haga llamadas falsas, ¿qué le parece? Y bueno, la gente no entiende por qué somos así los morelenses o los mexicanos en general pues porque no tenemos conciencia, no tenemos cultura, no tenemos educación esta situación alcanza todos los temas, ya lo hemos dicho y bueno, hoy lo reiteramos, hoy lo recordamos y hoy lo comprobamos con esta actitud de que te llaman solamente para hacerte una broma o para decir cosas que no son reales. Imagínense emergencias movilizando a todos los servicios de emergencia.